Regresando ya de plano entre políticos, don David, nuevamente Martí Batres, el senador de la República, le pone un periódico en el hocico a ese PRD, a esa oposición. El senador de la República, por Morena, dice que el PRI, el PAN y el PRD ya se habían unido antes de que anunciaran la alianza legislativa y desde antes para aprobar reformas contra el pueblo de México. Así que, pues óvense, ¡ah! Ahí está la vitamina. ¡Ah, qué buena medicina! PRI, PAN y PRD anuncian, como si fuera algo nuevo, una alianza legislativa. Pero, pues, si ya se unieron, ya hicieron una alianza legislativa cuando anunciaron el Pacto contra México, que le llamaban Pacto por México. En ese marco, juntos, PRI, PAN y PRD, aprobaron las reformas más cuestionadas de los últimos tiempos. La supuesta reforma educativa para perseguir punitivamente a los maestros. La reforma fiscal para destruir el régimen de pequeño contribuyente y afectar a las clases medias, al pequeño comerciante establecido, a los locatarios de los mercados. La reforma política para establecer la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores. Las reformas en telecomunicaciones para desnacionalizar y extranjerizar el sistema de telecomunicaciones en México. Y la reforma energética para privatizar el petróleo y la electricidad. Esas son sus obras de su alianza legislativa. No hay ninguna novedad. Lo que sí es cierto es que sus resultados fueron muy cuestionados y que al anunciar que nuevamente se unirán en una alianza legislativa, pues eso fortalece la decisión del pueblo de México de apoyar a la nueva mayoría legislativa que encabeza Morena. Bueno, pues creo que estos videos de Martí Batres dejan muchas cosas en claro. En lugar de andar pataleando, ¿para qué tanto brinco estando en el piso tan parejo don Jesús Zambrano, don Alito Moreno, don Marco Cortés? Esto es lo que deberían de refutar, dar réplica. No andar escupiendo, escupiendo veneno.